¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers, Kingdom War for Cybertron, Titan Class, Autobot Arc y bueno, sin más que decir vamos a ver estas pocas imágenes y bueno, acá podemos ver la parte posterior del modo alterno de Autobot Arc que es obviamente la misma nave El Arca que aparece en Transformers G1 que cuando se estrella contra un volcán en el primer capítulo de Transformers G1 y cuando pasan 4 millones de años, este mismo volcán hace erupción y hace resucitar a todos los Transformers y bueno, a partir de ahí se convierte en la base de operaciones Autobot a partir de ese primer capítulo G1 y es la base Autobot entre las temporadas 1 y 2 y además en uno de los primeros capítulos de la tercera temporada de Transformers o sea que viene después de la película, esta termina destruida por Tracticon precisamente y bueno, acá podemos ver, bueno, acá como yo ya le dije, acá podemos ver está la parte posterior de Autobot Arc en su modo nave y ahí podemos ver a todos los Autobots reunidos pero son unas versiones pequeñas vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a Tracticon acá se recrea obviamente la escena, aquí es como si se recreara la escena en la cual Tracticon destruye la antigua base Autobot el Arca, precisamente como yo ya le dije, los capítulos Five Phase of the Darkness que son los primeros capítulos de la tercera temporada de Transformers G1 y bueno, acá podemos ver a Autobot Arc en su modo robot precisamente bueno, y acá podemos ver a otras figuras acá a otras figuras más de tamaño reducido posando con esta otra figura y bueno, bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao